Hola, hoy les vengo a enseñar a tocar esta canción que se llama tabaco y chanel de vacilos es una canción súper fácil de tocar que cualquier principiante yo sé que la va a poder lograr digo cualquiera porque yo también soy un principiante, empecé a tocar ahorita en pandemia y pues si tú eres una persona que quiere aprender a tocar guitarra o quiere desempeñarse en eso lo puede hacer, entonces vamos a empezar bueno antes de comenzar vamos a enumerar nuestros dedos entonces ese sería el dedo número 1, este sería el dedo número 2, este el número 3 y este el dedo número 4 los acordes que vamos a utilizar para hacer los siguientes va a ser un sol un do novena un mi menor un re mayor un la menor y un do bueno nuestra canción la podríamos dividir en tres partes en donde nuestra primera parte sería con el sol con el do novena con el mi menor y con el re mayor bueno aquí les voy a explicar cómo hacer el do novena el do novena es prácticamente como un sol si viene el sol y el do novena solamente tenemos que bajar el dedo de un número 1 y el 2 una cuerda entonces acá estamos en sol y bajamos una cuerda y ahí ya tenemos nuestro do novena bueno ahora vamos a empezar con nuestro rasgueo abajo abajo arriba golpe abajo arriba entonces quedaría así lo que les voy a explicar para el cambio de acorde es que cuando hagan el golpe bajen toquen abajo de arriba y vuelvan y toquen y golpeen cada vez que se haga el cambio va a ser cuando se baje y se suba bueno entonces eso ya es práctica para que después le puedan meter velocidad y bueno para que suene así y bueno así quedaría nuestra primer parte bueno algo que se me olvidó mencionarles fue yo sé que pronto lo observaron que en cada cambio de acorde se repiten dos veces para hacer el cambio de acorde entonces dos golpes y se cambian bueno nuestra segunda parte sería la siguiente ahora vamos a utilizar el re mayor vamos a utilizar el do y el da menor bueno aquí después de que pasemos nuestra primer parte les voy a explicar quedamos en re y pasamos a el do en el que vamos a repetir dos veces y vamos a pasar al la menor aquí solamente la vamos a hacer una vez y pasamos nuevamente al re mayor y pasamos aquí a nuestro do y que vamos a repetir nuevamente dos veces y bueno así quedaría nuestra segunda parte les voy a mostrar cómo quedaría para que vean la secuencia y puedan seguir repitiéndola entonces quedaría de la siguiente manera bueno y aquí terminaría nuestra segunda parte de la canción y vamos a pasar a la tercera parte de nuestra canción bueno para dar comienzo a nuestra tercera parte de la canción aquí ya vamos a combinar prácticamente todos los acuerdos que hemos aprendido entonces la segunda parte terminamos con un sol esta parte ahora del sol vamos a pasar a re al la menor al mi menor y por último al mi do entonces para que tengan una idea así quedaría y bueno así más que todo es nuestra tercera parte donde siempre se van a repetir dos vamos a pasar del sol al re del re al la al la vamos a pasar al mi y por último al do y así vamos a hacer nuevamente dos veces hasta nuevamente empezar nuestra primera parte les recomendaría que cuando ya aprendan el resgueo y los acordes ya con la canción original empiecen a a tocar y a controlar sus tiempos y todo para poder aprender a la perfección y bueno espero les haya gustado les sirva este tutorial y que se motiven a tocar guitarra aquí me despido y que estén muy bien hola soy Jonathan Fajardo y sean bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre el bambuco el bambuco tiene diferentes aceptaciones o formas de ser según ser interpretado por campesinos o gentes de esta u otra parte del suelo colombiano hay bambucos caucanos antioqueños cuniboyacenses bogotanos santandereanos tolimense y huilense es decir el bambuco se toca y se baila en la zona andina las parejas se desplazan con movimientos puros y recogidos los contactos son fugaces y llenos de delicadeza aunque también son hermosas aquellas figuras arrebatadas y los pasos en los que se levanta la pareja en actitud de cargarla en el bambuco el escobillado es la condición esencial para una buena entrega hasta hace relativamente pocos años el bambuco se bailaba en ferias y fiestas en plazas públicas de ciudades pueblos y en los campos se bailaba igual que en los tiempos de la independencia como cuando los generales Bolívar y Santander mandaban a que se ejecutaran en sus celebraciones el bambuco es una danza hermosa tiene la forma de un poema de un canto al amor y a la ternura además lleva consigo la sencillez de nuestra raza y una elegancia casi perfecta hey Bolívar bambuco que baile bambuco uff claro claro bambuco bambuco es un rancho alegre rodeado de flores hola yo soy Miguel Córdoba del programa profesional de ingeniería civil y hoy quiero mostrarles como tocar esta melodía conmigo En menos de dos minutos, un minuto y medio, no sé, creo, un menos. Primero vamos adelante con la mano derecha, empezamos con un Sol, de esta manera invertido, un Si bemol, pero también invertido, La menor, por supuesto, también invertido, y un D mayor en su estado natural. Con la mano izquierda, hacemos nota de Sol, pero de esta manera, o sea, en octavas, si queremos también, pero de esta manera mejor. De esta manera, un, Si, bemol, en octavas, de esta manera, La menor y claro, en el mayor. Simplemente, estos son los acordes que vamos a realizar en cada mano para la primera parte. Ahora, ahora vamos a identificar las notas siguiendo la melodía, pero más lento. Ahora vamos con la segunda parte. Son las mismas notas que realizamos con la mano derecha y con la mano izquierda, solo que, esta vez, hacemos un arpegio continuo. Es decir, el Sol no será simplemente tres notas, sino que añadiremos Su, octava más. El D que le sigue acá. Así mismo haremos con Si bemol. Con la mano izquierda, es lo mismo, las mismas octavas, solo que esta vez, haremos, agregaremos dos notas más, que son Re y Sol. Así mismo con las demás. Y vamos a mirar con mucho cuidado. Ahí también pueden añadir un poco de notas externas a la melodía, para darle un toque más agradable. Después de un Si bemol, ponía un Si, pero este Si es como el Si menor, pero con una nota Fa intermedio, ¿vale? Es como si fuéramos a hacer un Si menor, pero no vamos utilizando tres notas. Y después un La menor. Esta nota es como un puente, bueno, sí, un puente para poder caer en La. Ustedes lo pueden notar. Hoy traigo cinco técnicas de acuarela. En la primera técnica que estamos viendo acá, vamos a utilizar un poco de sal. Lo primero que vamos a hacer es aplicar acuarela en toda la superficie, con los colores que más nos gusten. Dejamos sacar un poco. Y luego aplicamos sal. Y luego aplicamos sal. Para que quede impigmentado. Posteriormente de esto, arrugamos la servilleta o el papel de cocina y lo colocamos encima. No dejamos dejar por completo porque queda pegado. Así que solo lo dejamos ahí un segundo. Y ya luego veremos el efecto que queda. Para esa tercera técnica es necesaria un pedazo de fil transparente o una bolsa. Cualquiera de los dos funcionarios. Hacemos lo mismo y antes de que se seque, colocamos el trozo de plástico, algo arrugado y dejamos sacarlo. Y se crea un efecto como el que se van a ver ahorita. Para esta cuarta técnica utilizaré muy bien una esponja. Es necesario que la esponja sea algo porosa para que el efecto quede mejor. Aplicamos la acuarela en la esponja y aplicamos sobre el papel. Así hacemos con los colores que más nos gusten y queda un efecto parecido al que se está viendo en pantalla. En esta última técnica vamos a aplicar una capa de agua antes de aplicar la acuarela. Y luego vamos a aplicarle acuarela sin agua al pincel y dejamos que toque la superficie para que crea un efecto como el que se está viendo ahorita. Y bueno, eso es todo. Son técnicas que pueden servir para crear paisajes en dibujar las piezas.